Cuando yo ingresé al CETAF, tenía 25 años y trabajaba como beguero, no es un trabajo feo, pero yo quería tener una carrera y también encontrar algo que me gustara, que me apasionara. Soy ingresado a la carrera de 3D y actualmente estoy trabajando en Fair Play Labs. Yo soy de Upala, exactamente, o sea, queda como cinco horas de acá, lo llamé a Asuna Norte. Y ahí concentrado muy complicado porque, más que todo, es lo que es ganadería, siempre hay arroz y esas cosas. Y yo esperaba algo más. Yo era una persona que estaba buscando, así te lo digo, desesperadamente, por cumplir mi sueño de estudiar animación 3D. Y en el CETAF vi esa puerta. Y un día, casualidad, me dijo un primo, están dando ahí becas, ¿por qué no vamos a hacer la vueltilla? Y fue como una contentera porque no quiere estudiar algo y no puede. Y de un día para otro es como, ya puedo ir a estudiar eso. Es como súper loco que le pase eso. En la parte financiera sí fue como una gran ayuda, o sea, estudiar ahí y luego ahora sí tener como un buen trabajo que si yo quiero crecer más en el área académica, pues puedo costearme ya una carrera. Y desde que salimos, en conjunto con unos compañeros, decidimos hacer un grupo y estar trabajando primero como un grupo de freelancers y luego ya se convirtió más como en una idea de empresa. Todo eso fue vital, digamos, para que ahora nosotros tengamos ese conocimiento, aunque sea como la base, porque en la calle uno termina de aprender, pero fue la base. Entonces eso fue lo que nos ayudó más que todo a que llegáramos donde estamos.